¡Suscríbete! 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 En medio del mar Y el de las ruedas Dígame más con la ciudad Que vivo a las ruedas Y me pide una alza Dígame nada Cuando me ropa de la paz Me diga de fuerza Cuando llegamos hueo mar Cuando llegamos huevo var Di seno. Y el de las ruedas Y el de las ruedas Y el de las ruedas Enfregados con tu gloria, Jesús Y no voy a estudiar, en el sol y en el sol Si Dios un favor, en el boca de un mar Y en el lugar, y en el lugar, y en las veras Que nadie más me va a cerrar Que vivo a veras Que me piden avanzar Que me da la nada Cuando me jodan a veras Me llenan de fuerza Cuando ya lo creo en el mar Cuando ya lo creo en el mar Cuando ya lo creo en el mar Amor, por este no, no vaya a dar, no pide suerte, ya verá, mi Señor, que la canción no va a ser, no pide suerte, ya verá. Amor, mi Señor, que la canción no va a ser, no pide suerte, ya verá. Amor, mi Señor, que la canción no va a ser, no pide suerte, ya verá. Amor, mi Señor, que la canción no va a ser, no pide suerte, ya verá. Amor, mi Señor, que la canción no va a ser, no pide suerte, ya verá. La canción no va a ser, no pide suerte. ¡Suscríbete al canal! Amor, mi Señor, que la canción no va a ser.